qué tal chiquilines bienvenidos a otro episodio de balazo solano en este episodio voy a hablar acerca de los shampoos que tienen grafeno wax cerámicos que tienen todos esos productos que les echan las compañías creo que solamente para vender vamos a hablar un poquito acerca de esto y así ustedes pueden ver qué shampoo necesitan porque realmente este tipo de shampoos no creo que los necesiten y déjenme les explico por qué empezamos con el vídeo yo sé que en cuanto al detallado hay mucho producto afuera realmente hay para todos los bolsillos para todos los gustos hay de diferentes colores sabores hay de todo allá afuera en cuanto a productos no solamente shampoos productos para limpiar los autos en general así que mucha gente viene empezando y de todas estas marcas de todos estos shampoos que con grafeno que con wax que shampoo para quitar todo y empezar de nuevo hay variedad tremenda variedad de allá afuera y obviamente hay que hacer listos con el dinero para no gastar nada más por gastar yo siempre que hago vídeos de pruebas solamente pruebo los shampoos no soy un químico realmente no sé qué ingredientes tengan cuánto ingrediente tengan y solamente a lo que yo veo a lo que yo siento es a lo que me baso si el shampoo vale la pena o no es solamente pruebas ustedes decidan qué es lo que quieren agarrar pero hace unos días hice un vídeo acerca de qué shampoos usar cuándo usarlo y por qué usarlo hace mucho tiempo hice otro vídeo de cuáles son los mejores shampoos cuáles son los que recomiendo si ustedes van empezando y tienen dudas guíense con este vídeo qué shampoos usar cuándo usarlo y por qué lo saqué el 29 de febrero no tiene mucho que lo acaba lo acabo de sacar ese vídeo porque me siguen preguntando realmente qué shampoos a mucha gente tiene mucha duda porque la mercadotecnia es increíble las compañías te bombardean con sus productos para que simplemente compren todos estos shampoos de aquí realmente para mí no sirven los pruebo para traerlos al canal y para ver realmente cómo trabaja ahora la cuestión es esta el concepto es súper fácil si ustedes se basan al vídeo que subí de qué shampoos usar cuándo usarlo y por qué usarlo ahí más o menos les hablo un poquito de acerca de esto si ustedes ya tienen cerámico en la pintura y lo dije en ese vídeo si ustedes tienen cerámico en la pintura y quieren algo que ayude usen el reset de carpro porque se va a quitar las impurezas y va a dejar la pintura libre de contaminantes por si ya tienen el cerámico si ya tienen grafeno pueden usar también ese shampoo yo les dije creo que en ese vídeo que si quieren usar un shampoo que si ya tienen grafeno y quieren usar un shampoo con grafeno usen un shampoo con grafeno pero en sí en sí si nos basamos en cuanto a ahorrar y ser eficientes y solamente tener un shampoo yo diría reset es uno de los mejores para ese concepto si ustedes quieren agregarle una pequeña capa de protección es mejor rociarle el grafeno después de ya de secarlo y darle una protección extra si ya tienen cerámico y quieren agregarle una protección extra cuando laven después digamos con el reset le echan el cerámico en spray y van a tener la protección extra estos shampoos si usted ya tiene grafeno y quieren usar este úselo si va a limpiar y va a agregarle una pequeña capa pero realmente la capa de grafeno que va a agregar no es lo suficientemente fuerte como para que proteja la capa de grafeno que ya tienen abajo solamente le va a dar la va a resaltar pero la va a resaltar por unos días ese es el concepto a lo que quiero ir en este vídeo yo diría usen reset de car pro si ya tienen grafeno si ya tienen cerámico ya tienen una protección y después echen la protección en spray en la pintura para agregarle más protección y para que la pintura esté cuidada y la protección que ya tienen en la pintura dura más ese es el concepto si ustedes compran estos shampoos con cerámico con grafeno con cerámico con wax no hacen nada estos shampoos no hacen nada lo único que están haciendo los compañeros es querer vender porque el concepto sería fácil así agarren su shampoo digamos reset o agarren su shampoo cual sea que no tenga ningún ingrediente de wax cerámico ni nada que es un simple shampoo agarren su shampoo laven y después de lavar echen su grafeno en spray echen su cerámico en spray echen su wax en spray y van a ahorrarse mucho tiempo mucha quebradera de cabeza y van a realmente hacer un beneficio sin gastar dinero extra en estos productos van a hacer un beneficio a su pintura simplemente teniendo un shampoo como reset y su spray de cerámico de grafeno de wax así de fácil entonces mi recomendación sería no se preocupen en comprar un shampoo que tiene cerámico que tiene grafeno que tiene wax eso no ayuda no ayuda bastante en la protección que va a traer un shampoo va a ser muy mínima no vale la pena estarse quebrando la cabeza en cuanto a eso básico un shampoo el que les guste agarren lo que limpie bien la pintura que tenga buena lubricación y después echa su protección en spray y van a ahorrarse tiempo dinero esfuerzo y no van a estar quebrándose la cabeza en que shampoo comprar así que con esto los dejo espero que este episodio les haya ayudado a entender un poquito más acerca de los shampoos esa es mi forma de pensar en lo que yo pienso de todos estos shampoos que realmente no valen la pena porque simplemente las comillas te quieren meter y como siempre si tienen preguntas háganmelo saber que mucho gusto les voy a ayudar no se les olvide suscribirse dale me gusta y nos vemos hasta la próxima